En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí, y muchos lo siguieron. Él os curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Jesús sembraba la semilla de la esperanza en muchos corazones. Quería que la luz de la verdad alumbrase la pobreza de los hombres. Pero la luz revela también la oscuridad de los corazones. Muestra el verdadero rostro de las personas. Las palabras de Jesús abren los ojos de los hombres y estos ven aquello para lo que antes estaban ciegos. Jesús, esto es un peligro para la sociedad, para la religión. Jesús, esto es un peligro para la vida. Hay que eliminar a este hombre. Pero Jesús está más allá de lo puramente humano. El Espíritu guía sus acciones es el elegido del Padre que se complace en él. Y a pesar de la oposición, seguirá haciendo el bien sin alardear ni llamar la atención. Escribe Teresa de Jesús. Oh mortales, volved, volved en vosotros. Mirad a vuestros, mirad a vuestro Rey, que ahora le hallaréis manso. Acábese ya tanta maldad. Tornad, tornad en vosotros, abrid los ojos. Pedid con grandes clamores y lágrimas, luz a quien la dio al mundo. Entendeos por amor de Dios. Que vais a matar con todas vuestras fuerzas, a quien por daros vida, perdió la suya. Mirad que es quien os defiende de vuestros enemigos.